Música 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 Ya vemos la mancha blanca Ya lo vemos Ya lo vemos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 21 de los grandes No recoja más No recoja más Música 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 Bueno, ahora vemos la calidad del mero Vamos, Alorti Música Música Bueno, ¿Dónde va este? ¿Dónde lo llevamos este? Para el barrio Esperanza, ¿Aquí se lo dejamos? a Nicolás a Nicolás Ruiz Díaz a Nicolás Ruiz Díaz a todos los pintores de Diego Pérez bueno, bárbaro hermoso Mero eh una buena cosecha de Meros ya buen doblete bueno y esta foto de los Meros que lindo Mero che eh y es impresionante es impresionante ahí lo vemos ahí no, no recoja más ah bueno bueno uno de los grandes aquí uno de los grandes que te pareció el pique varón? excelente excelente bueno impresionante eh una linda bestia le dije que la piedra era grande era una piedra bastante grande no? grande Ruso que pedazo de piedra no? la vamos a contar al público que paso Ruso con esta? contanos que que vimos que la verdad que un lindo no 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 Amén.